Esta situación actual en la que estamos en España, pues consideramos del todo improcedente que se gasten 30.000 millones de euros este año a gasto militar cuando hay problemas con ocupación, problemas con conservación de medio ambiente, problemas con sanidad, con educación, cantidad de cosas que tienen presupuesto deficitario, ¿para qué gastar dinero en favorecer a industrias magnetísticas local o comprar armas a industrias extranjeras, material que no se va a utilizar y que nos defiende de un peligro que realmente consideramos que es menos real que el que estamos padeciendo. Ha sido un juicio realmente político, un juicio en que se ha querido de alguna manera perseguir no a ese comité de empresa en sí, sino cualquier posibilidad de cualquier comité de empresa de ese momento o de cualquiera que hubiese en el futuro de realizar cualquier huelga o convocar cualquier huelga cuando las reivindicaciones no fructificaban. Hoy estamos aquí, hemos venido a luchar por nuestros derechos, unos derechos que llevamos ya una serie de años consecutivos de recortes, de negación de las cuestiones más básicas como el reconocimiento de la profesión y de discriminación de una serie de trabajadores y de precariedad para otros colectivos que realmente se encuentran en una situación lamentable dentro de esta administración diferente que se supone que es Andalucía.